...desgarrados, lejos de nuestra nación oscura, una memoria que permanece lejana como un sollozo, extranjeros, entre los hijos de Abel. Cuando llega el dulce perpúsculo, un pórtico se abre, y en un momento, avispamos nuestro verdadero hogar, la sombra llena, refugio para las almas de la comida, en la que duerman los vitales, despierta su libertad, la caricia de los tiempos, la ley de atómicos, los sueños, son más auténticos de las mentiras y buenas, para tomar las fotos por la sangre. Federica está contigo una oda a los seres de la noche, tributo de láminas y flores negras a nosotros mismos, en homenaje bajo las estrellas. Si nos llaman soberbios y locos, ¿qué importa? ¿Acaso el mundo nos valora? El mundo es brutal, el dolor, son esas falsas, que sigan sus caminos y eso les plaza. Nosotros somos hermanos de los que habitan, al otro lado de la gasolina para esa belleza. Ven, corrompantes negros, el esplendor de tu espíritu. Si, estamos solos, pero cada lágrima nos uno. En la oscuridad que otros temen, nosotros tenemos nuestra nación, los otros, los seres de la noche. En el principio fue la oscuridad. Una mesa, ilimitada negrura enlazada a los siete vértices del universo. Nada existía fuera de lo que no tiene forma. Y la oscuridad palpitaba con el primer suspiro. El suspiro se plantizó con los siete vértices, hasta convertirse en el primer orgasmo. Y la oscuridad inventó a los primeros seres, hijos de lo que no tiene forma. La oscuridad. Escuchó por vez primera a las criaturas de las piñebras. Viajaban fugazmente recorriendo los siete principales verdes, y los miles delimitados vértices en expansión constante. Algunos, solo algunos de ellos eligieron un mundo cubierto por aguas oscuras. Y este mundo fue nombrado, ARADIA. Este es el primer misterio, la llave a esta dimensión. Pero este mundo fue elegido también por otro ser. Él se nombró a sí mismo, el Creador. Nacido de la oscuridad, se reveló ante ella. Así, el velo fue rasgado, y el espíritu del ser se movía sobre las aguas. Se reveló hacia las profundidades internas, al no principio y no fin. Se declaró principio y fin, y dijo, ágase la luz. La luz, por siempre a la oscuridad, había albergado a los hijos de la oscuridad y de lo único que tiene forma. Pero la luz, por siempre a la oscuridad, los siete vértices fueron rotos. El mundo fue revelado con los esplendores, estos fueron nombrados estrellas. El fuego fue creado, fue creado el dolor, fue creado el principio y el fin, la muerte y la vida, el bien y el mal, la noche y el día, verdad y mentira, amor y odio, alfa y omega. Lo que no tiene forma fue negado, y el ser ocupó su lugar. En el caos resultante, las criaturas de las tinieblas gritaron de dolor, se calcinaron en el fuego de las estrellas. Enloquecieron, cuando el bien y el mal penetraron sus voces, y gimieron de agonía, al ser encerrados en un cuerpo donde existía el principio y el fin. Los que dijeron el mundo cubierto por las aguas, fueron cegados por los primeros rayos de un sol maligno. El tiempo comenzó a transcurrir. El tiempo comenzó a transcurrir. El tiempo comenzó a transcurrir. ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. Hueco, cruz, pero a las tierras miente. Mi pequeño ser que es en mí. En lo oscuro de la sangre con que lo alimento. Mi blandita. Me ha escondido bajo este extraño rostro que forma parte de mi pecho. Es enterrado. Huya al fondo. Podrá crecer con ramas y libras rojas y verdes en los tiempos. Ya que se entierren de una vida que me prepara. Todo esto es una gran locura. Pero yo sé. Y soy. La oscura. Te uní las embellantes. Lo busqué del negro de la vida. Pero oye un ruido. Mayane. Si eres una serpiente. Levántate ya que te hago, hombre. Pero ¿qué quieres? Te reconozco por no haberte visto jamás. Chuparé tu sangre. Y si te llamas Esther, podremos beber el mar juntos. Las adivinanzas del mar y del diluvio saben a qué atenerse y lo que tenemos. Puede que nos llegue la suerte. Las costillas han caído. Es que un número igual de cuchillos ha sido sacado. Muchos crímenes, pues. Y el mundo vuelve. Ya que el asesinato tiende a... Hace que noche es infinita. La tiniebla acompañará nuestra marcha. Pero ¿dónde estás? ¿Qué crimen te ha hecho brillar para que me aparezcas como un rayo sin entorno? ¿Dónde te he visto sino a mi dorso? Y si un voto puede llevarnos juntos. ¿Uno por la hierba muerta acabar con la sombra en lo gélido de la noche? El cielo abierto enrojece por nuestro amor. Y silban nuestras serpientes. Los escorpiones hacen girar una rueda que con sus colas... ...de la muerte. Una de las llamadas. Nuestros ojos hacen piano con los ojos. Vampiros y revienta vidas. Esta noche mataré. Si mi mano golpea cien veces. Que la centésima sea para agarrarte. Estábamos encantados. Y yo li. Y ya que mi cuerpo es negro. Ahora que nuestros seres se permiten un color... ...se me abrora de tensión, pero que me enmascara y les verá todo a la vez. Mi amor, te bruja estés. Y los vampiros serán ardientes esta noche por la sangre que te habrán chupado. Ya que tú les perteneces. Pero ya que la suerte nos ha unido. La suerte nos ha unido. Ya que la suerte, la mirada es que niebla que nos ha apuntado aquí. Y me enmascararé nuestras almas para que no sean más vistos. ¡Y por la nada! Y la sombra sagitaria me abriría pronto una forma de boca... ...o una apariencia de puerta por donde podremos pasar. Eolín. Eolín. Tengo la rabia fría. Tiéndeme tus brazos en una oleada sombría. En lo que la sangre sea lo principal. Te esperaré mañana junto al fuego. Pero tú vendrás. Después del mundo. Ya que quiero darte una vida. El sacrificio se cumplirá según las leyes, amigo. Por sumar en la muerte. Es decir, el golpe de gracia, cuya gracia no es más que para nosotros. ¿Un suicidio? Sí, eso es. Pero un suicidio no tiene el peso de la tocha que hable sobre mí porque... ...yo no existo. Tú debes morir dos veces. Solo la tercera será la barra. Y ahora, adiós. Encontraré todo entero en el alba de fuego tras tu última vida. Queda la prueba en media. Mañana nos conducirá. ¡Ah! 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 ¿Están muertos? ¿Se ven suficientes? Es en las noches quemadas o en fortileños como este cuando se creen en pieles nuevas y usan pies fríos llevados por el viento sin anunciarse. Soy testigo yo mismo que os conto. Aparte de eso, las tumbas son lugares vacíos ya que solo alojan serpientes. Por otra parte, esas mismas serpientes no tienen que arrepentir más que la forma. Son huesos verdosos y no crecen ya porque la espuma gris les ofrece un hidogón y elástico. Aparte de eso, otra vez aún, prevengo a los espectadores. Tienen lo que podrán ver. No es más que un lejano informe de lo que ocurre en realidad tras nuestros ojos. Huesos. 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 Gracias. 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 unirá el secreto con la sombra de mi sombra, pero tus manos son tus vidrios externos y tu cara no la confundirá. Han guardado el contacto imposible y no cerrarán el círculo de los soles de fuego. ¿Y podrías oír lobos a la hora que la venta de la noche sin salida y que de sombría pasen el color del silencio y callas? Las piedras oirán. Tengo las orejas de una jauría que aúlla en solitario por una sola voz que me permanece virgen. La jauría de los lobos anuncia la muerte con vasos de perro de medianoche a media vida. Quiero contarte un secreto este y hacer de ti el maestro y el guardián de lo que quiero perder. Pero, ¿qué seré ante un espejo? ¿Espejo o el torno negro? ¿Mi secreto? ¡Te matará! En el límite del misterio, la aurora próxima habrá silbado sus brumas. Mi negro de llama sobre el negro de rocío se extenderá hasta el límite de mi triple vista. El bosque es acrílico, donde nacen y se cometen los crímenes demasiado furos para el pleno día. En el fondo de una tumba, Esther ha secuestrado a su propio cuerpo. Transporte en secreto la gema sagitaria que retiene viva y homicida en la turbación de sus rostros la galicia de poentes locos sino mortales con hielos y el germen de espejos con detratos de silencio. Ese, aparece y sopla la llama para que tu sombra parezca su sombra. El fin es imposible, por lo que serás, papilado. Decidí que recibí tu alma. No estamos alejados de las ilusiones ya que únicamente nos amamos. Pero, Vanessa, mi amor, tu ausencia es para mí una muerte lenta. Por lo tanto, estaré instalada en nosotros como en el corazón de un diamante. Tu ojo mágico se realiza en nosotros. Me abrirás con tu puerta y tu mano derecha para encontrar juntos los antiguos pasajes. Ojalá me prefiera siempre muertar contigo que vivas. Y que tu fórmula sea siempre mi fórmula, sagitaria. Un gato tigre gigante es tu estápico. Esa gata brujere, ¿no? A ver, gracias por qué. Me retiraste mis manos. Pero la muerte no es tu hora. Yo no puedo nada contra nosotros. Ven, por mi vida. Ven. Y que el viento agite un galerado de piedras mortales ya que vamos a abrir las dos. Pero, Lee, tu noche me mata. Y aunque nuestros corazones se hayan partido juntos al acero rojo, el malo ha cesado de abrir el fuego en mi pecho. Si no es tu sangre, es que mi mal se abre. Estoy ciego y el viento gira. Y la tierra nos hunde. Y la sangre nos engloba. Pronto serás en mi sonido como la hoja de la muerte. ¡Te infabilizo! En la punta de mis ojos, tu sueño me fuerza, punto de mirar de absoluto. Pero estoy celoso. ¡De ti misma estoy celoso! Los globos tienen fuertes voces. Tus celos vienen de ellos. Y si los globos jamás habitarán verdaderamente en la vida. Pronto, este. La noche no existirá más que en el rayo que nos separa. Nuestro amor crea el camino del solitario, Sagitario. ¡Sigámosle! ¡Pero nuestro amor me mata! Ven, mi rayo. Yo leí, mi loca. Que el fuego nos saldere como una parada, como un muerco. Tu aliento me matará. Y el círculo se cierra. Sobre un mundo de estupor, descendió un mundo de terror. ¡Pero llegará la luz! ¡Mira! La noche es toda llamas. Los vampiros habrán muerto esta noche. Pero con sus uñas aceradas, trazarán con sangre seca el signo del infinito. ¡Pero leí! ¡Voy a morir! Pero te desposo en otras profundidades. Haz desanidado, mis espalinas. Y tu impulso me hace tocar los ramos. Y ahora en adelante se verás tarde. Y se me atorcha en el espacio. Y se acabaron las pruebas. Conseguimos la suerte. Y el pacto ha sido firmado. El Papa lo ve. Con su agudo río, revienta los ojos de pleno día. Veo tu nombre. Eres yo misma. Y habiendo sido levantada la previsión, debemos de seguir en ruinas o con paredes. Ya que aquí se lleva el espectro, sordilegio. Las sombras agitarias. ¡Gracias! 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 Tenga un grito. Y dice, ¡YA! ¡YA! ¡Gracias! ¡Gracias! Más tarde tarde que no. ¿Quién tiene niños pequeños? Porque ya no están llegando. Ya no, porque no hay irresponsables. ¿Cuáles irresponsables por allá? No trae irresponsables. Ah, pero ya no se puede decir eso con eso de que el patriarcado, en fin. A ver, padre. No padre, pero no de iglesia. ¿Eres padre? ¿Seguro? ¿De iglesia? ¿De qué hora es? Por allá va. A ver, ¿quién está? La señora. Mejor me lo quedo así. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Acá? No, aquí acá. No es que con eso vende no veo, así que... Por eso es democrático. ¿Quién respalde aquí? ¿De aquí? No, no se que no es responsable. No, no es responsable. No, no es responsable. Muy responsable. Muy responsable. Ya no porque dicen que sea responsable, pero a lo mejor sea un responsable. Una de esas. Ahora, en el buen fin, me supieron jode jode que para que me comprara un celular. Ah, ¿dele construye un celular? No, yo para que quiera un celular. No, que mire para que tenga ahí el Face, que el Instagram, que el Twitter. Y a mí que me importa eso. Ah, me compro en el celular, que me van a dar la comisión. No, a mí me vale. Miren, puede ver páginas porno en el celular. Ah, bueno. No, no me lo compré. Y ahora voy a recibir los mensajes de los niños malos aquí. ¿Eh? Esto es modernizarse. A ver. Inicializando. ¿Qué no deberían estar iniciando o comenzando? ¿Cómo inicializando? Buscando red. Buscando red. ¿Red de pescado? ¿De red de qué? A ver, vamos a ver, ¿de qué? Correo. No hay señal. Configuración. Ay, no tiene sal. No, ya que huevo. No, ya que huevo. No, ya que huevo. Mejor como siempre, la antiguita, las cartitas. Eso, ¿no? A ver. Queridos afángulos. No, ya no. Descreciables afángulos. Ah, este sí. Este sí. Este sí. A ver, ¿qué puedo hacer? Porque mi esposa es muy mojigata. Y yo tengo una buena colección de revistas porno. ¿Qué más? Por eso. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Dónde las puedo esconder? Para que ella no las vea. Pues en el horno. Porque ninguna mujer lo usa, ¿verdad? El horno del horno. Queridos. No, despreciables afángulos. Usted también. Soy una esposa sufrida. Supongo que sí. Y el problema es que mi esposo nunca quiere estar en casa. Nunca quiere estar en casa. Siempre sale. Y sale. Y nunca quiere estar en casa conmigo. ¿Qué puedo ya hacer? Salga usted de la casa, señora. Para que su marido ya pueda estar en su casa. Si sale conmigo de mi casa. Pero ya no vamos a leer las cartitas. Por supuesto. Y ya todo esto que está leyendo está tan. Así. Si está bien, ahí lo regaló. Ya me lo volaron. Ya ves cómo está la situación. Ley y Satán. Entonces, ya se fue con el otro. Ley y Satán. ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! Ahí viene Ley y Satán. Eso. Ya llegó ahí en el satán. ¿Dónde está? Esa es la granja. Ya se mató, Manzanita. Qué granja. ¿Ya sabes quién es eso? Manzanita, se te quita. Es porque no han leído su canta de la historia. Ahora un mesito. Ahora nos vamos a arreglar. ¿Ya damos los regalos o qué? ¿O nos hacemos mensos? ¿No hay una de esas? Venga, a ver qué tenemos primero. ¿Qué va a salir primero? ¿Tienes el vibrador? Yo quiero el vibrador. Por favor, vean que soy niña mala. ¡Muchas gracias! 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 ¡Ahhh! ¡Ah, yo quiero! ¡Ah, ya! ¡Mario! ¡Resoltera! ¡Sí! ¿Cómo se dice? ¡A huevos! ¡Está tan close! ¡Por acá! ¡A huevos! ¡A acá! ¡A aquí! ¡A aquí! ¡A aquí! ¡A huevos! 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 No. No. ¡Ay, caray! Si se me hace gesta, me la cato yo. ¿No me gusta? ¿Eh? ¿Qué tal? ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡I子!!! No ven, ¿quién digo yo? ¡No, no! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué tengo que hacer? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Yo me voy a quedar en el lugar, hace 10 años que ahora yo no he pesado, y yo quería en el lugar, si tú dame libros, yo no voy a decir nada, no voy a quitarle, te viva para vender, no, tú dame libros, yo tenía libros, yo me entiendo, y yo quedando por todo. ¿Y qué le dices? ¿Y qué le dices? En una banana. ¿Y te da buen paso? Por lo pronto. Bueno, hazlo pronto, tienes que acuerdarte con el de la banana. El de la banana, ah, dale la banana. ¿Te vas a poner esto? No, ¿qué? No quiero, no quiero. No, no, prefiero. ¿Y ahora qué más? Se supone que tenemos 3 hijos. ¿Se supone? Sí. ¿Por qué? Pues así va el invento. Ah, sí va el invento, ay, que no, que es un montón. Mira, ella es la primera. ¿No hubo? ¿Está en la nota? Sí. ¿Se ha quedado la turista? No, 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 no. No, no, y bueno, al menos me gusta leer. Y además, además de libros de que sigue ahí en el mundo. Ah, bueno, está bien. Pero sí, creo que decir algo, ¿verdad? Sí. Ah, ok. Ya, ¿qué más? Yo creo que tenemos otro hijo. ¿Otro hijo, a ver? ¿Quién hay hijo? ¿Otro hijo? Hay que enseñar a trabajar, vayan por una pala, vayan, sí, vayan por una pala, es una oportunidad de convertirlo en un hombre de bien, sí, un hombre de bien, a ver, a ver, va a trabajar con la pala y le va a dar a la pala bien así como debe ser, pero vamos a mandar un nombre con, ¿qué es o qué? No, hombre, así no, al revés, no, al revés, al revés, al revés, al revés, no, como si fuera a comer con una pichara, así, no, por eso, no, no, ya, ya, ya. Mejor lo mandamos por una beca de los del gobierno de la... Ah, imagínate, imagínate. El niño, sí, y ya de ahí. Pero, 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 vamos a ir. El, el otro que enterramos, aquí la ves. Vamos a ir, ahí, no, nada. Ahí, este, con el monocard, además. Aquí hay uno, mira, aquí hay otro. Bueno, ¿y ahora qué? Pues, creo que tenemos otro hijo. ¿Otro? Pero, espera, tendencia IG. ¿Se habrán equivocado? Ah, no, espera, un error de imprenta. Sí, un error de dedos, un poco. ¡Ay, no! ¿Qué te estás metiendo? ¡Eh, estas vidas con tu compa no te dejaron de su cuenta! Pero, ¿qué te quedaron de su cuenta? Pero, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Ajá. Con razón, ¿eh? ¿Qué ese abuelito qué es? ¿Pero ahora qué vamos con eso? Pues, vos te quedaron de la misma, si ya no. ¡Ah, bueno, yo compro dos becas! Ah, bueno, entonces, sí. Claro, yo creo que hay algún curso de la reina de mi, no sé si, España. Sí. Y ahí queremos una gana. Pero yo no me deseo, güey. Ay, pero es tu hijo. No, no sé, vale. ¿Y ahora qué? Ya, hay que empezar. Bueno, acuérdate de imprentes. Ah, sí, y la música en que no van a ocurrir seguramente te va a dar. O de Mostra, o de Carol, Slipper, Home, Dibout. ¿Verdad? Venga, la música para acá. La música recta. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué tiene que ser con esa música? ¿Por qué? ¿Yo qué hice? Ah, sí, ya sé qué hice. Bueno, pero no está rato, digo, ya. Eso sí es la música. Uy, aparte le gusta esto. Eso sí. ¿Ya ves? Bueno, ya. Los ochenta fue una mierda. No es cierto, bueno, bueno. Yo me acuerdo. Yo en los ochenta sentada. ¿Qué? No, no. Hay cinco de tres películas de reorientado que inventan. ¿Qué te escondría a tomar? Estén en el viernes. ¿Para? Integrar. Por fortuna, los tiempos de clave son diferentes. El Internet. Internet. Corazones en la pantalla. Esa es la granja de la información y de todos los que expositemos por Ernesto Juan y Sano. La leche es live. Te como M. Clasificación doble A. Convertimos a Drácula en la enfermedad musical y también les salió militos. ¿Cómo S? ¡Vamos a ver! ¡No! ¿Cómo S? ¿Cómo S? ¿Cómo S? Sí, eso es. Y cuando vas a la renta de videos del super, es que les pido los ochenta. Cuando había la renta de videos, y era bueno, porque les dieron ya, ¿eh? Es que cuando vas a la renta de videos del super, y acá queda, como la de esa, ¿ves? Que nos dijo, ¿qué nos dijo la cajera? La vieja esa. ¿Qué nos dijo? Señor, si me siguen diciendo, mamacita, ¿sabes algunas escarnas? Voy a tener que hablarle a mis amigos los que vinisteis. Ah, sí, no me dejes de vuelta, no me dejes más. La otra, la otra, la otra. Aquí me voy a meter, entonces, que a ti era... ¡Ay, no! Yo no le he dejado el marido, yo no me he dejado el marido, pero uno. ¿No le quedan regalitos de los que estaban con nosotros? ¡No! La otra, ¿qué era la otra? Señor, los físicos sexuales no pueden usarse. Ellos tenían por bonas muy bien pensables. Ustedes no pueden las venimos a llevar. Me dan regalas. ¿Qué tal si no funciona? No, pero esa no fue la otra. La otra, la otra, la otra, la otra. Aquí fue la otra. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Eso es todo. Ahí está. Eso, 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 eso. ¿Sabes qué dice? A ver, vamos a cambiar mi canal. Ya se va, ya se va, ya se va. Más de la tele, maldita sea, maldita sea. En el próximo saqueo de niños, acuérdense, el llevarse una tele gringa, no una tele china. ¿Qué te gusta diciendo? ¿En lo que está diciendo? Otra vez esa porquería de obra del maligno. Mándome la policía. Saluda a las de lesa y no le llames, se gjortan. Ay, creo que viene la tía Buen día Qué gusto verte Ay, viene la cuñadita Ay, ¿cómo no ha estado, hermanita? Yo muy bien, gracias a Dios Los amo, todos los amo Es mucha, pero es una calenturienta Que no sé, está mi solita Es una verdad que tengo que dar un besito A ver, yo que te lo gusta Fuesínate, mijita, porque te ves como que No le gusta, no le gusta Así nos llevamos Así nos llevamos Y yo, ¿qué? Por última vez Ya, 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 ya A ver, ¿cuál? ¿Cuál? ¿Cuál, cuál, cuál? ¿Cuál? Ay, carajo No, ya, 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 ya ¿Cuál, cuál, qué? ¿Cuál? ¿Cuál, cuál, cuál, qué? Ese es el ingreso El sexo es la Mamá La tele La cuñadita Venga vamos a llorar con la Tetani Digo con Tetani Tuvo esa cosa Y yo leímos el libro De jóvenes Y gracias a eso me lo que somos ahora Mierda Mierda Y se acabó Aplausos Como dije antes Tenemos aquí un caso clásico De esquizofrenia Para novia de niño de persecución Tras todo obsesivo Compulsivo Y lo que se acumuló en esta semana Eso lo dice usted Porque es una maldita atea Este hombre está poseído Y como lo dice el evangelio Según San Oirán Capítulo 5 Versículo 7 Inferior 2 Nuestra lucha No es contra sangre Ni carne Vaya será regreso De la media Aquí habla la ciencia El evangelio Mi alma Mi alma Es un auto deportivo En el embotellamiento De la cordura Otro día vacío Otro año Que se va por la cubierta La gente entra y sale de la vida Como de una vía congestionada Siempre en la misma rutina Siempre solo Gente hipócrita Que sonríe No puedo ver como es tiempo Los auxilios Contamina del ambiente La capa de ozono De sus decadencias No quiero seguir con ellos No estoy de acuerdo Con mi futuro Maldita sea Esta ruta solamente Lleva una salga Y respetable vejez ¿Dónde está el hogar? ¿Dónde se encuentra algo así? Solo hay una cosa Que puedo hacer Una vieja Y el contrario Un día Viene el acelerador Y el capa ¡Aguérenlo! ¡Él está poseído! ¡No! ¡Ésta es quiso frente! ¡Poseído! ¡Ya! ¡Ya dejen de discutir Estupideces ¿No ves que ya se fue? ¡Pues atrájelo! ¡Para eso es para Seguro Social! ¡No! ¡Para eso no me pagan! ¡Para eso es el pasante! ¡Pasante! 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 ¡Aquí no hay sustopas! ¡Namá aquí! ¡Han volvido a la barra Si no tenías de riesgo! ¡Han volvido a la barra! ¡Han volvido a la barra! ¡Han volvido a la barra! ¡Han volvido! ¡Han volvido a la barra! ¡Han volvido a la barra! ¡Namá aquí! ¡The, there's my taba, y las gatas! ¡La raca! ¡No voy a la mierda! ¡Esquisomérico! ¡No voy a la mierda! ¡Cuando de 15% es para 200! ¡Me estaré lejos a la cabeza! ¡Esquisomérico! ¡Con un revolveragot ¡Eros extraterrestres! ¡Una cinta asfáctica! ¡Es el camino al infierno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Un convoy de psicólogos, predicadores, igual que me persiguen, con la sirena de sus razonamientos, alcancenme si mueven. ¡Pinche de jamegona! ¡Ay, mire, déjame ver el dolor de tamaño! ¡Esta gana! ¡Usted también está en quisofrénica! ¡Ah, chico de usted! ¡Trate de seguirme con los atajos que solo yo conozco! ¡Es mi personalidad dividida! ¡Soy lo que nunca he sido! ¡Trate de verdad todo eso! ¡Este lleva! ¡Pos estúpida, me sedotica! ¡Para entonces, yo estaré sobre caerse el huevo en la carretera de esquizofrenia! ¡Nunca me perteneció mi cuerpo! ¡Ni menos este culponero! ¡Usted es una fábrica! ¡Es el camino al infierno! ¡Usted es una noche más! ¡Es el camino al infierno! ¡El amor es una manzana por el ira! ¡Otro día pasé! ¡Otro año que se va por la naturaleza! ¡Pero yo, desde mi nueva posición! ¡Certo de la culpa! ¡Me uno de la civilización! ¡La especie urbana! ¡Francesto de mi personalidad dividida cruza y adelante! ¡Pierro el control! ¡No envuelvas en campanas únebres! ¡Ahora estreñarme en la carretera de esquizofrenia! ¡ everga,kum among de la ciudad! ¡Francesto! ¡Francesto de mi Google 98-9-12-7-12-7-12-7-12-7-12-13. ¡Ahora derecha!